Para nosotros en este año de trabajo y de gestión que hemos abordado en nuestra gestión creo que la inauguración de este árbol eléctrico solar solar porque estamos todos inculcándonos que viene el gran cambio en los futuros 10 años tenemos un proyecto desarrollado acá en nuestro pueblo que está en algún lado que es tener un parque solar propio pero allá por noviembre en la época de FECOL pudimos apreciar este árbol en el mismo predio y ahí es donde fue que nació la impronta de llamarlo a Rubén e hicimos el trabajo, él entendió de qué se trataba y la empresa que hace este árbol es un hombre que vivió acá, vive acá y se fue de acá pero está en este lugar y él entendió Rubén que corresponde empezar el desplazamiento de las energías renovables por todo el departamento entonces creo que lo positivo de todo esto y como dice, punto positivo es un arranque como siempre digo en la vida, tenemos que tener positividad en todo no solamente en la energía, la energía tiene que ser renovable nuestra como la hace el sol todos los días que arrancamos si no tenemos esa forma nosotros de vivir en punto positivo tenemos una sociedad amarga y tenemos que dejar de ser amargo, tenemos que ser felices y vivimos en una comunidad que está abierta que tiene posibilidad hoy de juntarse, de nuclearse, vean la gente que tenemos hoy en los domingos de plaza y aprovechando este momento Rubén que trabaja fuertemente todos los días de lunes a domingo hoy le toca hacer la presentación de punto positivo así que lo voy a dejar a él y le agradezco a todos, realmente a toda la presencia porque creo que esto para nosotros simboliza siempre digo, el árbol de la vida simboliza que podemos estar unidos para crecer permanentemente crecer como sociedades, como personas bueno, inculcar a los niños que los espacios públicos son de todos hay que cuidarlos cuesta mucho mantenerlos, embellecerlos y creo que tienen que disfrutarlo cuanto mejor los cuidemos más cosas vamos a tener para que nuestros chicos, nosotros jóvenes, los jóvenes y los más viejos podamos tener estas tardes maravillosas en nuestro pueblo así que gracias